Hoy en Solo Estrellas, la entrevista y parte del musical que nos dieron los chicos, la fama de Rosete, nada más un pedacito, esto es Solo Estrellas, Todos Lujos, Toda la Música, les recordamos a todos los amigos que nos siguen por Canal 26 de Puebla TV, la entrevista completa con el musical, no nos dejes de ver todos los sábados a las 12 del día, por Canal 26 de Puebla TV, gracias. Hola que tal amigos, nosotros somos el grupo La Fama de Rosete, bueno damas y caballeros, queremos dar un gran saludo a Solo Estrellas, gracias por invitarnos, ya que esta agrupación lleva aproximadamente 8 años, que está formándose y está dándose mucho conocer acá en la ciudad de Puebla para todos ustedes, y quiero de parte de todos mis compañeros, darles un saludo a Solo Estrellas, de parte del grupo La Fama de Rosete. ¡Gracias!